Son las manos del presidente más querido en la historia de los presidentes de México. Cumpliendo otra promesa de campaña, otra que la oposición indicaba era una promesa más. Supervisando esto, al caballo de acero, el tren maya, monumento de la esperanza, alegría y trabajo. Así lo expresaba esta mañana el presidente en la mañanera. Y luego vamos a informar sobre el avance del tren maya, el tramo 2. Nada más ratificar a todos ustedes, a todas y a todos, que el tren maya se va a inaugurar el 15 de diciembre, tal como lo ha señalado el señor presidente de la república. El resto es historia. El resto son los millones de manos de mexicanos. En respuesta, son millones de sueños, de esperanza, de sonrisas por otra promesa, por el jaguar dorado, la culebra mecánica y el caballo de acero, que estará listo este 15 de diciembre de 2023. La inauguración del tren maya el 15 de diciembre será la fiesta de la osadía, de la osadía y de la visión apasionada de un hombre que supo generar una gigantesca veta de luz contra las dudas y los pronósticos de los egoístas rabiosos. Así como el mandatario y su visión, este aparato, este monumento, además de atravesar corazones, atraviesa ciudades, montañas, viaja al pasado, regresa al presente y se enfoca hacia el futuro. Será un día de orgullo para miles de obreras, obreros, volquetistas, empresarios, arqueólogos, brigadistas de rescate de vestigios y para el ejército mexicano y sus ingenieros brillantes, sin los cuales creo no hubiésemos podido terminar a tiempo. Amor con amor se paga, dice el mandatario, mientras avanza, mientras continúa, mientras reescribe la historia y deja un legado que será recordado por muchas generaciones. Es una obra verdaderamente impresionante y compleja. Nunca se acaba mi capacidad de asombro en esas evaluaciones metódicas y sistemáticas que hace nuestro presidente. Son más de 1.500 kilómetros en varios estados del sur de México. Son millones de corazones contentos, un presidente visionario y muchos retos, muchos objetivos, muchas alegrías. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para la Voz del Mundo Latino les informó Osmin Rodríguez.